javier desde su base operacional de santander venga vamos a por otro turno de este estrategia common world in europe en el que estamos jugando la segunda guerra mundial desde la perspectiva aliada pero haciéndonos sólo cargo de la unión de repúblicas soviéticas dejamos al resto de nuestros aliados en manos de la guía lo cual está generando graves problemas en el mediterráneo con una royal navy descabezada que no se ve por dónde van y por dónde viene en el atlántico y con una amenaza clara y seria sobre el canal de suez aunque la verdad los británicos tienen allí muchas unidades pero cada dos turnos pierden una así que y no consiguen hacer daño al áfrica corpus que eso sí está estirado al límite está estirado al límite bueno aquí tenemos para colocar un ejército de choque un ejército normal dos ejércitos normales perdón una de carros pesados y las guarniciones vamos a empezar con las guarniciones venga las guarniciones porque hay por aquí unos cuantos sitios que queremos poner ese es uno bueno y lo otro lo iremos poniendo poco a poco aquí le vamos haciendo un poquito de daño a esta unidad finlandesa que se ha metido ella sola en un problema al quedar ahí aislada bueno aquí mejoramos este cuerpo antes de seguir metiéndonos para dentro no vamos a atacar a ese ejército así que vamos a ir cambiando ya aquí poniendo esa unidad de tipo 2 y venga esta ya la vamos a ir ampliando y esta vamos a mejorarla vale muy bien y aquí vamos a poner uno de estos ejércitos de refuerzo que teníamos por ejemplo este mientras recuperamos un poco por aquí el tono uno de esos que tenemos por aquí ahí por si acaso bien vamos a acercar este aquí porque no sé si tendremos que actuar aquí está la cosa difícil bueno esto lo vamos a dejar para el final porque aquí la cosa no pinta demasiado bien pero mira podemos llevarnos por delante este una división acorazada enemiga menos me da lo mismo mis perdidas fíjate que voy a arriesgar hasta aquí toma ya se ha llevado un buen golpecito este cuerpo lo ponemos al máximo ahora tenemos esta aquí que se ha quedado pues un poquito bloqueada y nosotros le hacemos el inmenso favor de que pasa la historia tú recupérate y tú vas a mantenerte ahí porque no está mal este sitio vale aquí le podemos dar caña toma ya el daño que le estamos haciendo a las unidades de la Wehrmacht sobre estiradas que están pagando un precio enorme a las puertas de Moscú y yo que me lo estoy pasando genial aciéndoselo eh vale venga esta vamos allá a ver vamos a mejorar la fortificación por si acaso aquí no hace falta aquí ya está muy bien vale fenomenal estos tenemos que ponerlos al máximo hay que ampliar aquí esto genial vamos a arriesgar venga pues voy a ir a por él porque lo hemos liquidado también y no nos vamos a quedar parados vamos a seguir dándoles caña tenemos donde retirarnos chicos ya por él toma ya nos hemos llevado por delante que yo recuerde dos divisiones un cuerpo y un ejército dos divisiones acorazadas un cuerpo y un ejército y esta porque no tengo forma de ir a por ella cachis que si no iba que si no iba que te iba eso me va a permitir llevar unidades a otras partes del frente veamos tú a tope con la coppe venga tú recupera aquí pérdidas muy bien vamos a ir formando perímetros vamos a ir aumentando el poder de nuestros carros por cierto me queda alguna unidad por aquí por mover no vale genial muy bien muy bien vamos aquí abajo donde podemos echar esta unidad aquí hay unidades que hay que mejorar así que por desgracia no podemos hacer un ataque muy fuerte pero con esta ya que no podemos hacerse un ataque muy fuerte no podemos hacer un ataque muy fuerte no podemos hacer un ataque muy fuerte Si quieres venirte, te dejo. Ahí. Aquí. Muy bien, nos lo hemos llevado también por delante. Le paramos ahí a ese ejército. Dejamos que se atrinchera un poquito. Venga, ahí tenemos a Chema Tkonsky haciendo un buen trabajo. Fenomenal. Venga, vamos ahora a poner, ahora sí, unidades. Este ejército de carros lo vamos a unir a la batalla aquí. Y con él a este de infantería de choque. Este ejército creo que va a ser más falta en Leningrado que en otra parte. Lo que pasa es que el Leningrado ahora mismo está un poco sobrecargadillo. Vamos a ponerlo ahí. Y esta guarnición. Recordemos que por esta carretera pueden venir. Así que ahí. Venga, todo. Este por aquí, este por allá. Fenomenal. Nuestros amigos soviéticos le han dado una paliza a la Bergman en abril. Pero espectacular. Y casi lo completamos destruyendo un acorazado. Vamos a salir de aquí e irnos a dar la brasa ahora ahí. Muy bien. Muy bien. Le hemos dado fuerte al enemigo. Venga. 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 A ver si podemos aumentar. No podemos. Pero sí que tenemos todo esto. Esta la hemos arriesgado mucho. Lo sé. Pero muy bien. Veamos. Investigación. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Estamos en aviones avanzados. Armas de ataque. Bueno, es hora de empezar con la motorización. Vamos a ver. Cadena de producción. Tenemos tres carros produciéndose para el 42 y una de infantería. Así que vamos a ver si hemos perdido tropas. Hemos de recuperar este cuerpo. Recuperado. Y tenemos ahí dos ejércitos. Vamos a ver si los podemos recuperar los dos. Brutal. Y todavía nos quedan 238. Bien. No podemos comprar cuartel general. Sí que podríamos comprar un ejército de choque, pero sin modernizar. Pero antes de nada, investigación. Tal vez sea hora de empezar a investigar las armas de ataque terrestre. Vamos a gastar ahí. Vamos a aprovechar que las circunstancias nos son favorables para investigar ahí. Porque además no viene nada en el próximo turno de investigación que nos vaya a venir bien. ¡Fenomenal! A ver si en el resto de lugares la cosa va tan bien. Estoy exultante de la gran victoria a las puertas de Moscú. La Royal Navy que no sé por qué. A ver si... Deberías de estar bombardeando a este. A este. Que es el que tienes posibilidades de llevarte por delante. Y no a eso, que lo que haces es bajar tu nivel de los cazas de la RAF. ¡Ay! No, de meter a alguien ahí hay que meter al general. No puedo con ellos. Estos británicos parecen... ¡Vamos! Fijaros dónde está la RAF y un solo caza alemán les está haciendo cisco. Por no hablar de su pobre desempeño anti submarino. Vamos, no es broma, por ahora le he hecho más daño a la Kiss Marine. Mi armada pobre, la armada de estos tíos. Y a ver si ya los ingleses reciben ayuda norteamericana. Que no veo yo a los norteamericanos muy por la labor de moverse. Eso era donde tenías que haber gastado el ataque de tus bombardeos antes. Bueno, la RAF ya está a nivel 3. Tampoco está tan mal. Sin embargo, el enemigo es duro. No cabe duda de que es duro. A ver, hay que tratar de bombardear siempre al mismo. ¡A este! ¡A el de exploración! ¡A el de exploración! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué potra! No veo muy a los norteamericanos decididos a cruzar el charco, ¿eh? No entiendo por qué no empieza a poner todo el barco. Todos esos barquitos a nivel 2. Menos mal. ACV. Miles de soldados polacos y civiles abandonan la URSS. Nada, una banda de cerdos capitalistas, seguro. Comandos británicos hacen una incursión en St. Melo. Raiders del eje. El convoy que irá a Gran Bretaña y el convoy USA-Gran Bretaña. Mal tiempo que daña el jersey. Mal tiempo que daña el Glasgow. Aviones pesados, bombardeos pesados al 86% para los británicos. Guerra anti-submarina británica al 91%. Bien por ellos. Y nosotros seguimos sumando PPMs, pero con gracia, ¿eh? Vale y vale. Venga. Veamos a ver cómo responden los nazis a las puertas de Moscú. Porque se han llevado una terrorífica en el mes de abril, ¿eh? Anda, el Graz Zeppelin. Ahí está el Graz Zeppelin. Malas noticias para armas submarinos de los amigos ingleses. Venemunde. Aquí estarán investigando la cohetería a los nazis. Uy, que se ha puesto ahí y se ha quedado. Uy. Han tenido que dejar parte de sus cuerpos de... Han traído parte de sus cuerpos de la sedia de Leningrada. Aunque no sus ejércitos, ¿eh? Uno, dos y tres creo que cuento que han traído. Al menos estos dos seguro. Ese será nuestro siguiente. Uy. Uy. Vaya golpe que me ha dado. Vaya golpe, vaya golpe, ¿eh? Venga. Sí, sí. Todo lo que quieras. Yo acepto pérdidas. Tú estás muy lejos para poder aceptarlas. Y yo genero un montón de PPMs. Todos en el mismo sitio. Vaya Pipiro y no. ¿Por qué tiene tantos bombardeos aquí? Y creo que tiene uno más todavía. Uno más todavía, diría yo. Porque creo que estaba por aquí abajo el otro italiano. Es... Ay. Sufuro en el desierto. Venga, ataque sobre el perímetro de... Ahí te vas a llevar una buena, majo. Bueno, ese cuerpo ya sabemos que está ahí un poco pillado por los pelos. Es un tapón. Y perdemos un cuerpo seguro. Bueno, hemos perdido un cuerpo. Pero los alemanes se han llevado un buen golpe. Me da que aquí vamos a perder el segundo cuerpo. En efecto, porque ahora habrá un ataque de infantería. Bien, hay que recuperar dos cuerpos. Bien, bien. Bien. Bueno, se ha llevado una. Se ha llevado una y el... El tanque este del Africa Corps. Vale. Nos dan un respiro, con lo cual podremos poner ese ejército de dos. Modernizar estos. Muy bien. Se retiran un poco los que tienen dañados. Vale, 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 vale. Y avanzan. Se llevan un golpe ahí. Mis cuerpos a sacrificar de tapón en Moscú han funcionado. La situación... Uy, artillería. Se me había olvidado que estaba esta artillería aquí. Miedo me da. Miedo me da esa artillería, eh. Está comprando el alemán. Tiene que recuperar mucho. Ese cuerpo finlandés sigue ya en las últimas. Y nuestro submarino les hace. Ah, la incursión en Tokio de Dulítalo. Eso a la otra parte del mundo, claro está. Bueno, hemos perdido dos cuerpos, pero nos hemos llevado por delante. A ver que yo recuerde un cuerpo, dos ejércitos. No, dos divisiones acorazadas y un ejército. No recuerdo de memoria, la verdad. Vale, muy bien. Y, huy, nos llegan dos divisiones acorazadas más. El segundo de tanques pesados y el cuarto de tanques. Bien, bien. Pero todo esto ya lo vamos a dejar para el siguiente turno. Porque este, yo creo que ha tenido suficientes emociones. Dale a like. Sé que te ha gustado este turno. No lo dudes. Dale a like. Y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevos vídeos. Sin más, se despide. Papilla desde Cantabria.